hola qué tal buen día mi nombre es roberto barrera de taller de artes campos barrera y agradezco como siempre el día de hoy su compañía en este canal de youtube el día de hoy vamos a hablar de una imagen que en este caso representa a la virgen de los dolores o conocida como virgen dolorosa es una imagen tallada en madera de poco más de 90 centímetros de altura la cual es de las imágenes conocidas como imágenes de vestir y pues presenta bastantes daños como podremos ver más adelante pues si es una imagen muy antigua y a la cual también presenta bastante veneración por lo cual el padre de la iglesia pues nos pidió que si podíamos revisarla para recomendarle qué tipo de restauración podíamos ofrecerle así que pues vamos a ver el trabajo que hicimos con esta imagen como siempre pues les pido que vean el vídeo completo y al final al terminar el vídeo pues que hagan sus comentarios pueden poner sugerencias sobre este vídeo o sobre cualquier otra imagen de la cual quiera que hablemos y también pueden hacer preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro tema referente a lo que es el artesano así que por el momento pues vamos a empezar a ver las imágenes que tenemos sobre este trabajo y pues comenzamos iniciamos como siempre haciendo una valoración de los daños que presenta la imagen a simple vista y podemos ver que la imagen tiene bastantes grietas en toda la superficie corporal se trata de las imágenes con brazos móviles y en este caso la tela no es lino sino que al parecer es algo más parecido al yute no tan burdo y un poco más suave sin embargo ya que no presenta daños y no está reseca ni quebradiza por esta ocasión recomendamos conservarlo aquí comenzamos a abrir ya las grietas visibles en el cuerpo y podemos ver que recorren prácticamente toda la longitud iniciando prácticamente desde la base recorriendo todo el cuerpo hasta llegar al cuello y parte del rostro y como podemos ver no es una sino que son varias en el rostro presenta algunos desprendimientos principalmente de la capa pictórica y algunos raspones de alfileres en el cuello típicos de las imágenes que son de vestir y que llevan prendas pelucas y hasta aretes que como ven pueden causar este tipo de deterioro las manos también presentan desgastes y vemos que ya se ha iniciado con el proceso de rezanar las grietas que se abrieron en este proceso podemos ver ahora el rostro el cual ya está intervenido y como vemos también tenía bastantes grietas que no eran visibles poco a poco como siempre hacemos en estos casos vamos rezanando una por una las grietas y los desprendimientos que como podemos ver en este caso en las manos y en los antebrazos también son bastantes y muy notorias sin embargo ya hemos empezado también a intervenirlas y rezanarlas se ha intervenido también la parte del cráneo que corresponde al roce de la peluca e igualmente un gran desprendimiento en el brazo y mano derecha terminados ya los procesos de consolidación resane y lijado de las grietas procedemos como ven a la reintegración cromática y poco a poco vamos avanzando por todo el cuerpo hasta lograr el objetivo de reintegrar completamente los faltantes en la colorimetría de la imagen ahora procederemos a la vestimenta la cual como dije es característica de una imagen dolorosa vemos que tiene el vestido o la túnica en color morado el manto en un color azul y en este caso presenta una chalina o paño en color negro finalmente vemos un acercamiento en donde podemos apreciar las lágrimas que salen de sus ojos y que las conservó prácticamente durante todo el proceso ya que solo fueron retocadas finalmente vemos que la imagen ahora es colocada dentro de un capelo el cual fue encargado expresamente para esta imagen y también le fue puesta su aureola o resplandor a la cabeza característico también de estas imágenes y con esto queda por fin concluido el proceso de intervención en este caso de esta imagen bueno pues con esto terminamos el video del día de hoy ya pudieron ver entonces la intervención de esta imagen la imagen pues estaba bastante deteriorada presentaba bastantes grietas, deterioros, desprendimientos de la capa pictórica desgastes, pues lo que normalmente presenta una imagen de esta antigüedad como vieron pues la imagen es bastante antigua y eso se nota pues en el estilo de la imagen en el tipo de ojos que tiene en el tipo de anatomía que presenta principalmente y como también en este caso al tratarse de una imagen que tiene los brazos del hino este tipo de imágenes pues sabemos que son por lo general imágenes muy antiguas también pudieron ver que en este caso se respetaron precisamente los brazos ya que no presentaban mucho deterioro y esto creo que fue debido a que ya había sufrido alguna intervención anterior sin embargo pues bueno se le hizo lo que nosotros consideramos que se le podía hacer para que la imagen pueda conservarse aún por más tiempo pues del que ya ha resistido así que por lo pronto pues espero que les haya gustado el video como siempre también esperamos que les haya gustado el trabajo así como les gustó en este caso al sacerdote y a la comunidad la cual supimos que también les haya gustado el resultado de la intervención de esta imagen como siempre también les pido que si les gustó el video pues lo compartan que le den like que toquen la campanita también para que les llegue la notificación cuando subamos los nuevos videos y como ya saben estamos subiendo al menos dos videos por día les vuelvo a pedir que pongan sus comentarios que hagan sus sugerencias y pues por el momento de mi parte es todo me despido deseándoles como siempre que tengan un bonito día nos veremos en el próximo video si Dios nos da licencia y que estén bien hasta pronto y y y y y y y